De llegar a Venezuela, ¿habría algún procedimiento legal en tu contra? Lo pregunto por una publicación que realizó un medio de comunicación venezolano donde se afirma que está solicitado por la justicia venezolana. No, no, eso fue un chantaje al cual quisieron someterme porque recibí una llamada a mi jefe de prensa para decir que si no pagaba una cantidad de dinero ellos sacaban una publicación basada en mentiras donde decía que yo estaba solicitado por la justicia venezolana. Mis abogados tienen toda la documentación donde tengo antecedentes penales sin ningún problema. Fui a mi país, fui y retorné sin ningún problema. Pero ¿sabes qué? Yo creo que hay cosas más importantes en la vida que sentarme a perder mi tiempo, a escucharme. Lo que quiso fue dañarme y utilizar mi imagen como una persona, un tipo trabajador que es lo que he hecho toda mi vida durante años trabajar para someterme a un chantaje. Yo no me someto a ningún chantaje en la vida. Por eso definitivamente dije, no, publiquen lo que quieran, hagan lo que quieran. Yo tengo mi conciencia tranquila. Y la tengo tan tranquila que fui. Entré a Venezuela y salí. Y mis abogados fueron a fiscalía, fueron a todos lados. Me sacaron mis antecedentes penales. Me sacaron absolutamente todos los documentos necesarios para tramitar mi visa americana de trabajo. Y no tuve ningún problema. No existe ningún problema para Roberto Antonio. Yo fui a mi casa, estuve en mi casa un tiempo en Puerto la Cruz, otro tiempo en mi casa en Caracas. Y no tuve ningún problema. Eso fue un vil chantaje al cual yo ni hoy, ni mañana, ni nunca me sometería. En esa publicación te involucran con Pedro León, exdirector de la Faja Petrolífera del Orinoco, y también con Jonathan Marín, exalcalde del municipio Huanta. Ambos investigados por corrupción en la estatal petrolera. ¿Conoces a algunas de estas dos personas? Bueno, hermano, ¿quién no conoce a Roberto Antonio? O sea, yo soy una persona pública de hace 35 años, ¿sabes? A mí me conoce desde el barrendero cualquiera de una casa hasta la persona más importante. Por supuesto que yo canté como un artista venezolano en muchísimos eventos en mi país. Yo canté en las festividades de la Virgen del Valle que yo donaba mis conciertos porque soy devoto a la Virgen del Valle como devoto a la chinita. Y, por supuesto, ahí estaba gente de PDVSA, por supuesto, porque era la que financiaban todo el montaje de esa fiesta, pero no porque le pagaban a Roberto Antonio. Y, por supuesto, que los conocía, como conocía a Carlos Andrés Pérez, como conocía a Lucinchi, como conocía a Chávez, como conocía a Maduro, como los conocía a todos. Porque, definitivamente, yo soy una persona pública. Yo soy una persona abierta y humilde. Y, definitivamente, cuando se trata de que estoy en un concierto, en mi apertura, toda la gente... Y gente que yo respeto, porque para mí eso tiene un respeto muy grande. Jonathan Marín, por supuesto, yo tengo una casa en lechería. Y, por supuesto, que canté en los carnavales, pero eso hace muchísimo tiempo. Te estoy hablando de hace más de 8 o 10 años que yo canté en esos carnavales. Por supuesto, me contrató la alcaldía que él dirigía, pero no que soy amigo de él, personal y nada por el estilo. ¿Sabes qué? La gente especula mucho. Las redes sociales, hoy por hoy, dan un avance y una importancia tan grande en la humanidad que si se usaran de una manera más productiva y constructiva. Fue un elemento y una herramienta importantísima para el avance de la sociedad. Y que no se limitaran al chantaje, a hablar mal, a prestigiar a cualquier ser humano como quieran sin tener ninguna base. ¿Sabes? Yo soy un hombre de familia, un ser humano que... Yo soy famoso hace 35 años. En el año 88, yo creo que tú no habías nacido. Ya yo era un hombre famoso y cobraba en Colombia 40 mil dólares. Que era mucho dinero que ni un presidente en Venezuela lo cobraba. Cuando Chávez llegó a la presencia, yo tenía barco, tenía apartamento en la playa, porque yo soy exitoso hace 35 años. No existía Chávez, no existía Maduro, no existía ni siquiera en ese momento Carlos Andrés Pérez. Porque para el 88, cuando Andrés Pérez se lanza, el tema promocional de la cuña era de los melódicos, que decía, para el 88, ¿quién manda el gocho? Y la cantaba yo. Y no pasaba nada. Porque no había tanto odio entre la gente. ¿Sabes? Independientemente de lo que haya pasado, lo que trato de decirte, es que hoy la gente no entendió que hay cosas más importantes que la política, cosas más importantes que el desprestigio, como cuidarnos y la salud. Porque ¿qué te llevas tú cuando te mueres? ¿Qué haces tú en tu vida cuando te mueres? ¿Qué es lo único que dejas? El legado de lo que haces. Y lo importante es hacer el bien, ayudar a la gente. ¿Qué haces tú en tu vida cuando te mueres? ¿Qué haces tú en tu vida cuando te mueres? ¿Qué haces tú en tu vida cuando te mueres?